A ver, te amo, te amo A ver, amo de la espraya Ay, si tienes algún amor que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón, te vamos a decir qué hacer Ay, si tienes algún amor que el alma te hace doler Si te ha roto el corazón, te vamos a decir qué hacer Si la luz se te apagó y dejé haber encendido Mi Dios será tu luz, yo quito más de un llámame Tómate una dosis de llámame, una sobre dosis de llámame Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Tómate una dosis de llámame, una sobre dosis de llámame Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Si la espera se marchó, no vayas a enloquecer Primero busca de Dios, él te va a decir qué hacer Si la luz se te apagó y dejé haber encendido Mi Dios será tu luz, yo quito más de un llámame, una sobre dosis de llámame Una sobre dosis de llámame, toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Tómate una dosis de llámame, una sobre dosis de llámame, toma que contigo quiero beber Ven y a divertirte, pásala bien Para Rafa y Dojosas, Yuyo Nascos, Yubel Vergara, de San Juan, Silvestrín Ahí se la espera se marchó, no vayas a enloquecer Primero busca de Dios, él te va a decir qué hacer Si la luz se te apagó y dejé haber encendido Mi Dios será tu luz, yo quito más de un llámame, una sobre dosis de llámame, una sobre dosis de llámame Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Tómate una dosis de llámame, toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Toma que contigo quiero beber, ven y a divertirte, pásala bien Y tómate una dosis de llámame, una sobredosis de llámame Toma que contigo quiero beber, ven a divertirte, pátala bien Tómate una dosis de llámame, una sobredosis de llámame Toma que contigo quiero beber, ven a divertirte, pátala bien Tómate una dosis de llámame, una sobredosis de llámame Tómate una dosis de llámame, ay de llámame ¡Gracias!